durante esta tarde se presentaron lluvias en varios sectores de la región brunca en algunas zonas con intensidad moderada y en otras aguaceros más intensos el paso de una onda tropical fue la responsable tenemos la influencia de la onda tropical número 41 que estará cruzando el país en el transcurso del día sin embargo las condiciones atmosféricas en las que se encuentra la región hará que las precipitaciones asociadas a esta onda sean aisladas en el territorio nacional pero estas precipitaciones pueden ser intensas en los lugares donde estén cayendo en las próximas horas y venir acompañadas de tormentas eléctricas los expertos prevén que las lluvias estén disminuyendo en las próximas horas previendo eso sí que conforme la onda tropical se vaya alejando del territorio nacional las precipitaciones vayan disminuyendo de intensidad y se vayan disipando por lo menos hasta primeras horas de la noche y para esta semana los aguaceros estarían acompañando a nuestra región estamos previendo que para esta semana conforme nos vayamos adentrando en ella las precipitaciones vayan siendo cada vez más intensas previendo que hacia el fin de semana tengamos condiciones mucho más lluviosas de lo que podamos percibir en inicios de esta semana la recomendación es siempre estar muy atentos